Yo no me jorobes, tío, ¿en serio? Ah, vale, bien, menos mal Ja, ja, ja Ay, ya que acabo de actualizarlo Se ha llevado como, no sé, media hora o algo así Y digo, ¿ahora otra actualización? Ay, además he tenido también que actualizar la propia consola No solo los juegos, sino la consola también En fin Hola, supervivientes Supervivientes por el tema de que creo y espero Que podamos jugar lo que vendría siendo al nuevo Battlefield ¡Este modo, exacto! El Royale Estré imaginado Para Battlefield, para Storm ya está aquí Fear Storm se llama, ¿no? Ahora es con 50% y domina el mapa, ¿cómo? Ya disponible, continuar, ya disponible Ya disponible ¿Cómo? ¿Que tienes que comprarlo? A ver, a ver, a ver, no me rayes Colegas 90 pavos A ver, estamos tontos Pero si yo tengo el Battlefield 5 O sea, no, 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 no Esto no, no puede ser ¿Está disponible? Vale, vale, ya, ya No sé, he tenido que reiniciar el juego otra vez Madre mía, chaval Vale, yo lo que quiero es jugar el Royale este Feliz Jueves, Pablo Muy bien, gracias Pero a ver, el Royale no está ya ¿O cómo, cómo va esto? A ver, tras una larga espera Finalmente el modo Battle Royale Firestorm Llegará a Battlefield 5 El próximo lunes 25 de marzo Y estamos en abril O sea que... ¿Hola? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo... Al Firestone este de los cojones, tío? Vale, un escuadrón de 4, ¿no? Y otro escuadrón de 4 La casa, moveos Vale, sí, lo típico Pero... ¿Por qué no puedo jugar? Esa es mi pregunta principal A ver, aquí está Ahorra hasta un 50% con Battlefield 5 Y ahorra en mapas Esto, entre que esto va fatal Ya disponible Ya disponible ¿Qué me estás contando? Pero que yo no quiero comprar el juego Que yo ya lo tengo El juego yo ya lo tengo Tío, que me estás container Que a mí no me interesa Comprar el juego Porque yo ya tengo el juego Ah, no Espérate que soy imbécil Madre mía Soy imbécil, gente Ah, soy imbécil Vale, pues... Pues nada O sea Vamos al Battlefield 1 Por supuesto Claro O sea Os cuento un poquito ¿Vale? En resumen Pongo el Battlefield 1 Pensando Pensando Que el Firestorm Está en el Battlefield 1 Como que el Battlefield 5 El Battlefield 5 Creía que era el Battlefield 1 Gente O sea Es lo que creía Pues nada Vamos a echarnos Unas partidas Aquí en este juego Ya que apenas he jugado Vamos a jugarnos Unas operaciones Ahí potentes La que sea Y vamos a defender Ah Genial Genial Estupendo O sea ¿Cuántos somos? Ahí está Somos cero Increíble Ya somos dos Lucifer Estupendo Tengo un pequeño problema Con el Battlefield A ver El Battlefield en PC Se ve increíble ¿No? En consola Pues se ve Se ve también muy bien Pero a ver En PC Teniendo una tele 4K Pudiéndolo mover a 4K Y todo el rollo Pues se ve increíble El caso es Que Claro La jugabilidad es muy diferente Para mí En PC La gente es muchísimo mejor Yo soy también Muchísimo peor Y en consola A ver En consola soy muy malo ¿No? Y ahora mismo Tendré que ser todavía más malo Pero No sé Como que se me da mejor El control En consola Que en PC Y el mando No va exactamente igual En consola Que en PC Así que Eso de ponerte un mando Y tal Para mí no es lo mismo Además de que Bueno Sigues estando en desventaja A no ser que sea Muy 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 bueno Con el mando Por lo general Pero bueno A ver si cargamos Que igual carga Cuando termine Eso es típico Eso me pasa En los Battlefield 4 En el 3 Cuando quedaba El último minuto De partida Era súper gracioso Por cierto Una cosa que yo espero En el futuro De las consolas Y es que Yo supongo Que saldrá Una Play 5 Final No sé si saldrá ya Más consolas Pero Me voy a poner aquí Con este buen hombre Con este buen equipo Y Me gustaría Un disco Un disco Un SSD ¿Vale? Un disco sólido Porque el tiempo de carga Ha sido demencial Alguien ha pillado No Que campero Que campero asqueroso Que campero asqueroso Lo tenía que haber sabido Tío Que campero asqueroso Tío ¿En serio? Bueno Da igual Muy bien Genial Un tocho de esos ¿No? Ah no No Es que la clase Es así Vale Intentándolo Vale Buenísima A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estupendo Ahí controlamos ¿Cuánto tiempo Es que está así? Es que no No lo sé En fin Tenemos botiquines Por aquí Madre mía Pablo La puntería Buenísima Tengo 17 balas No sé si esto Meche mucho daño O no Creo que es poco De hecho Creo que es bastante poco Pero bueno Vamos allá Gente A la guerra No tío No 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 Cago en panini Tío Ya estaba ¿Cómo me ha dado Desde ahí? Si ya estaba yo Ya me había ido Cago en panini Tío Venga Pablo Espabila Vamos allá Nos tienen Alfa Bravo Todo Nos tienen todo Gente Vale Ahí le hemos dado Unos cuantos tirillos Aunque parece que no No hemos hecho mucho La verdad Cosquillas Parece que le hemos hecho Vale Cuidado Que por aquí Hay peña No hombre No Joder colega ¿De dónde? Ah de ahí abajo Tú flipalo Me cago en panini Eh ¿Me curas? No no Es que hay un nota ahí A ver ¿Me curas? A tomar por cul Vamos a agacharnos Un poquitín Vale 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 Bien Nos curamos Y a la carga Gente A la carga Ojo Ojo Ah vale Que acaba de morir Estupendo Hay que curar Hay que curar Ahí está Compañero Estaba ya temblando De miedo El colegui Vale No tengo granadas Estupendo Uno por ahí Otro por aquí Lo cargamos Vale Voy a ir por otra zona Vale Sabía que iba a aparecer Está guardando Las últimas Colega Amigo Como te lo digo No O sea Soy médico Soy médico Tío No 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 Me cago en No tío No Ay El control Gente El control Bueno Nos hemos hecho unas cuantas bajitas Así que Nos ha matado a la bestia Pero en fin Ya Ya estamos Espabilando un poco La verdad que vamos Bastante mal Vamos a perder Pero bueno Lo intentaremos Tenemos que intentar Pillar alfa Así que vamos a ir Con este buen Hombre Vale Y cubrimos Por aquí Ahí parecía Que había alguien Puede ser Vamos a cubrir Ese flanco Por la izquierda Deja que le cosa la herida Botequina Ahí va Escucha un caballito Vale Uno menos Pero bueno ¿Cuántos somos en la partida? Uf Estamos enteridos Vale Pues venga Seguir Y ya lo corre Morituri te saluda Vámonos Vale Tengo Tengo el tanque Este toto Aquí podemos defender A Antonio Digo A Charlie Es que le cambié el nombre Porque me gusta cambiar El nombre Pero bueno Podemos defender Ojo Fijaos que vamos 271 A 432 Ojo Ojo Que llega aquí Antonio Mierda Tío Creía que era un malo Que coraje me ha dado Venid Venid a por mi Venid Con las manos abiertas Hemos perdido En un momento En un momento Que me he quedado Loquísimo Es que Digo ¿Cómo lo han pillado? Si estaba yo ahí hace un momento En serio Tío Vaya Vaya Fail Tremendo Tremendo Vamos a por Charlie O sea No me da igual Vamos a buscar venganza De aquellos De aquellos que nos han matado Un avión Lo ven Increíble Lo vemos Lo vemos Vale Mientras tanto Vamos a flanquear un poquito Vale Estupendo He corregido ahí El disparo No me lo creo Nos hemos muerto los dos a la vez Tú Le he dado un disparaco en la cabeza Que lo ha flipado fuertemente Creo que ese es el El que me mató antes Que por cierto Me ha reventado También te digo Pero bueno Ya estaba reventado de antes Así que No pacha nada Pero que coraje Mira que perder una clase Estas que es buena La verdad que Yo prefiero la de la metralleta Ligera En serio tío Pero que pasa Que la peña No pilla ni una Bandera O que pasa Fuera 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 Yo sigo reviviendo Que super Pero vamos a ver No leéis Mira que yo Hace tela de tiempo Que no juego Pero coño Veo cuando me viene un médico O no En serio No es tan complicado Al principio Se me ha escapado Y he pulsado Para desplegarme rápido Pero luego Luego está esperando Y yo hace años O año y medio Que no juego Vale O sea Tío Espera Me cago en panini Tío Vamos a cambiarnos Esto no va bien Vamos a dejar La medicina Para otra peña Vale Madre mía Menos mal Que le he dado Una Porque Es que no le daba Gente Uy Hombre no No me dispare Cabeza Almendra Ah tío Tenía que haber Corregido un poco La Claro Es que Es que yo soy nuevo Ahora mismo Yo soy como nuevo Es que Es que Es que no puedo Yo con esto No puedo apuntar Tío Me han dado Una de los chinos Gente Me han dado Una de los chinos A ver Vamos a intentar Ya que no está La tanqueta Vamos a jugar Con otra Apoyo Por ejemplo Podría Es que esto Esto me da mucho miedo Apoyo Madre mía Apoyo Aunque ahora Vamos con explorador He pillado Si un explorador Madre mía A mi me llaman El flanco Tirador Chaval Como el de la peli Vámonos Donde apunto No pongo la bala Pero lo intento ¿Veis? Fijaos Toma No le da En serio Ahí sí Ahí sí Sabía que ahí sí Corre por tu vida Toma Campeón Toma Campeón Revivelo Crack No revive No es verdad Vale Vale Lo veo Lo veo Me cago en todo Me han visto En mi primero Buah tío Es que avanzan Es que como que Están coordinadísimos Tío Avanzan todos En marea Y es eso Es una maldita marea Tío Un maldito frente Mira que intenta ir Por detrás Y todo el rollo Pero que va Es que es imposible Aquí con la peña En fin Nos hemos cambiado A uno más pesado Pero que puede correr Igualmente rápido Así que venga Vamos a ello Molaría que el pesado Tuviera un pelín más de vida Fuera como más potente Fuera menos preciso Por supuesto Pero a la vez Pero a la vez También Fuera más lento No No me lo he cargado Como que Me han dado otra de los chinos Gente Me han dado otra de los chinos Como que no me lo he cargado Hasta he dejado de disparar Porque creía que me lo cargaba Tío Como no me lo he cargado Me gustaría saber A cuanta vida Lo habré dejado Pero bueno Vamos a continuar con médico Porque lo mío es la medicina Y ya está Me gusta ayudar Ya lo sabéis Eso se nota en el canal Buenísima Pablo Bueno mira Están intentando pillar C, B y A Vamos a intentar aquí Pillar Venga Vale Derrota Ok Digo Como que no se muere Lo están flipando Gente Lo estaba Flipandito Lo siguiente Ahí está A ver Me cago en todo Esto va lagueado No lo siguiente 18-14 No está tampoco tan mal Para llevar No sé Año y pico Sin jugar Y no jugar a videojuegos De disparos Con el mando Pues Creo que tampoco está tan mal Además En cuanto a puntos Terceros ¿Por qué? Porque soy una buena persona Y abuso Vaya abuso Vaya abuso Vale Parece que ya O no ¿Cuántos somos? Vale 20-26 Hemos perdido algunos Pero No problemo Madre mía Las texturas A ver si cargan Ahí está Y A la carga Si Esto Esto lo he llegado a jugar yo Alguna vez Muy muy poquito Pero bueno Vamos a ir con la peña Donde se han metido Vale por ahí Ok No me sé muy bien El mapa Pero Yo voy por aquí Porque soy Un brincado Tres Dos Uno Y Vámonos Vamos 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 ¿Cómo es el mapa? Gente No sé ¿Cómo es el mapa? ¿Cómo puedo yo? Vale Esto es la más cara Bueno Importante Saberlo aquí Además Yo que soy muy de gas Y no es por los feos Que me tiro Que también Ya me entiendes Vale Vale De nada Tronco De nada Tengo miedo Vale Por aquí puedo flanquear Imagino Así que guay No me sé el mapa Pero nada Aquí hay algo Aquí hay algo Gente Aquí hay algo Algo que está Que está roto Otra vez el tocho Este En serio No me gusta nada El tocho Tío Bueno Me puedo quedar Por aquí Uy chaval Esta zona es muy chula ¿No? El mapa este Es bastante loco ¿No? Vale Creo que puedo flanquear Por aquí Que es lo que he estado Yo antes Intentando Puede ser Pero no veo enemigos Allí Por ahí Que huye Normal Que huye Claro Yo os cubro Espero que no me venga nadie Por detrás Vale Pues vamos a por E De España Hombre Igual hemos tardado mucho En matarlo Vamos a ver Muere ese colega Que falta de respeto Que le pego una pala En serio A mi la pala Me la han comprado Los chinos Colega Porque después de dar Tanta leche Como que no Como que no Bueno Esto va Esto va bien De momento No quiero agafarla Estamos perdiendo El objetivo Bravo Que cabrón Que cabrón Que cabrones Pero bueno Nos hemos cargado unos cuantos Lo que pasa Que ese era medicus Y me parece Que estaba Estaba reviviendo Vamos a por Eustaquio Vámonos A por Eustaquio Aunque tendríamos que ir A por Bravo También Bueno vamos a intentar Ir a por C Y ya está A por C A por Claudio Todo nombre De Hombre Ahora mujeres A por Claudio Bueno me voy Pero Tenéis bastante Controlado Y voy a otro Frente Para intentar Apoyar Alfa Está bien ¿No? Diría yo Vale Alfa Está bastante Bien Charlie Ok Bueno Pues venga Vamos a por A por Bravis Asusta un poquito Vamos 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 Vale Chaval Lo flipo Gente Pokéball Atrápalo Los revives Muy buena Muy buena Vale Espérate que tengo miedo Venga 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 Vosotros por ahí Yo por aquí Planqueamos Un poquito Los tengo detrás Los tengo detrás Seguro Los tengo detrás Vale Vale por aquí Tiene que estar Vale compañero Madre mía Esto es un poco Lío Es un poco Lío Pero bueno Está E y D Y estamos Pillando Y estamos Pillando Bravo Bravísimo Vale Esta zona De altura La verdad Es que mola Bastante Gente Vamos Esto no se abre No No se abre Me bajo Me bajo Me bajo ¿Dónde está el colegui? Madre mía Tenías miedo Tenías miedo Pues Ya no tienes Nada que temer Porque estás Muerto Vale Vamos a volver A subir A la zona Guapa Guapa Que cabrón Con que me has matado Con una escopeta ¿No? La modelo 10A Madre mía Lo que he repartido La modelo 10A Vaya modelo Eso sí que es una modelo Vale Pues Sigamos Mira que bravo Estaba ya casi Casi Tomada En fin Europa Va a estar Tomada dentro de poco Los nombres Me los estoy inventando Vale Un poquito Un poquito de juego La imaginación También Y ahora con nombres Femeninos Esto es posible Un botiquín para usted Vale Habéis visto que el gas El gas Ayuda Se ha disipado Así que Es el momento Hay otro Hay otro Hay otro No Me cago en todo Sabía que había otro Pero no lo he visto Sabía que había otro Porque sé que con el gas Hice Doble daño En fin Tengo un médico A 8 metros Por favor Ven Ven a ayudarme Gracias Gracias Vamos a ver si podemos Pillar Aquí bravo ¿No? Cojones Me ha asustado Compañero Me ha asustado Bastante Vale ¿Cómo puedo subir Yo por ahí Tío? ¿Se puede subir De alguna forma? No Bueno Cárgatelo Cárgatelo Y me revives O no me puedes revivir Ya Si, si, si Me pueden revivir 14, 17 Pero que te está Alejando campeón Bueno pues nada Ay, no había médico En fin Verámoslo ¿Hemos pillado? Si, más o menos Está pillada Vamos a intentar Ir a por Alfa A por Antonia A por Ángela A por Augusta Así que Vamos a ir Bueno Yo creo que no la ha tirado Muy bien Ahí está Si señor A la primera Vámonos Vale Sal Ratita Quiero verte la pelita Avocado Avocado Vale parece que esto Está defendido Ahí está Si tú disparas fuerte Alguna tendrá que entrar Ahí está Voy corrigiendo la puntería Mientras disparo Para asustar Vámonos Creo que voy a flanquear Pero no es así Eso Buena compañero Quería que se lo cargaba a él Y ha sido así al final Pero quería que se lo cargaba Antes de asustarme El Bonachón ese Vamos 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 Y Antonia Selladita Vale Charlie Está Charlie No Los ángeles de Charlie No La estamos perdiendo Estamos perdiendo a Claudia Vamos 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 Por Claudia O por Camela Camela No tengo No tengo granada Me vendría bien Una granada ahora Vamos a pillar la altura Porque Bueno, 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 bueno Sí Mira Tengo llegado Estupendo Pues esto ya está limpio Así de llegar Y besar la bandera En fin Vámonos Delta, delta, delta Bueno Me voy a delta Compañero Buen trabajo Síguela así La gordelta Tengo una granada Voy a pasar por aquí Vale Y vale Oh yeah Sí señor No Vamos No, 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 no No sé cómo me han salvado la vida No, 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 no No, tío Me cabe Lo he visto Lo he visto ahí en la camilla Tío Qué asqueroso El nota Creo que no sabe Que la X Es para levantarse Creo O el círculo No lo sé ni yo Julio En serio, tío Vaya camper Vaya camper Estás hecho, compañero Mira, míralo Míralo Cuatro metros Me va a revivir Lo En serio Bueno, da igual Vamos a ver Pokémon Atrápalo Espera, espera Que me atrapan a mí No mola eso No pasa nada Ojo, cuidado Salimos, salimos, salimos Corregimos Mierda, no me ha dado tiempo a corregir Ah, bendito joystick Qué coraje A ver si me A ver si me pueden curar Lo que pasa es que tiene una posición Así que mejor que no me curen Era buena posición Vamos a por Eurelia Vale, uno menos Podría cerrarme las puertas Pero no la libertad Pablo, tranquilo Muerto Es genial Me gusta matar Despacio ¡Ah! Socorro Ese de dónde sale Pregunto Aquí no me va a revivir Ni el tato Mira, mira cómo me he quedado Asustado, perdido Asustado, perdido En fin Continuamos pues A por A por Bravo Creo que voy a corregir rumbo ¿No? Que ya estamos Bastante cerca de Eurelia Pero Pero vamos a por Vanessa Como ve Pero bueno Vamos con Con Blanca Vamos a ir con Blanca Blanca, Blanca, Blanca Vale, por aquí Tejada Mía Amigo en paz Pero me ha reventado De un tiro Me ha dado en la cabeza Eso está claro Pero Juli Chau Ha llegado y ha reventado O sea Ha llegado Y ha reventado Tenemos que ir a por Bravo ¿Por qué? Porque es lo Único que queda Granada Esto está buggeado ¿No? No, no, no Y yo Pero vamos a ver ¿Por qué no curaba? No me gusta A ver Me la ha jugado Sí Pero no me gusta Morir No también A ver si se ha hecho Cuatro bajas Así por la cara Tío No me gusta morir No sé Igual debería haber Estado más cerca ¿No? Intuyo En fin La zona esta Es Cuanto menos Curiosa Curiosa Bastante Bastante Curiosa Vale Vamos a irnos por aquí A ver qué tenemos Muertos Y más muertos Vale Por aquí nada Por aquí Una bajada Vale Esto está A cubierto Gente Esto está a cubierto Sí señor Venga Podéis curaros No me lo creo Tío Pero cargaroslo Compañeros Madre mía Ha sacado la cachiporra Y nos ha repartido Pero fuertemente Flipante Muy muy flipante Muy 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 flipante Estamos perdiendo A Daniela Estamos perdiendo A Daniela Me parece que había Alguien por ahí Pero no Tengo miedo Mami Vale A por Eduarda Se ha puesto bien La máscara No me imagino Vale Vale Está pillado Está viniendo uno Por la derecha Creo Igual se ha alargado El nota este Ahí está Ahí está Ahí está Hay que curar Pero no te vayas Tío No ves que estoy aquí al lado Coño En serio La gente no sabe jugar O qué pasa Tío Voy a ir a por el de aquí Huyo de lo otro Porque me da bastante Miedo Lo que no sé Por dónde se ha metido El colegi Iba por aquí Vale 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 Pues creo que era compañero Creo que era compañero Amigos Pero bueno Pero bueno De momento vamos 700 O sea Sacamos casi Bueno 250 Más Así que Guay 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 Amos Wilder Hemos tomado el objetivo Un arma Curiosa ¿No? Muy muy veloz Vamos a por Emilia Estamos perdiendo el objetivo Bravo Vale Tenemos compañero por aquí El problema es que pueden venirnos Por la izquierda también Y el de la Los de la derecha Parece que han muerto Ojo 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 Vámonos Estupendo Vale Cubrimos este lado Perfecto Cuidado con la granada Que la ha intentado tirar No sé si la pokeball Le habrá salido bien O no Pero Pero nosotros A nosotros Nos ha salido Un poquitín mejor Vale Nadie por allí Nadie por allá Y todo hecho Vámonos con este buen hombre Que no voy a pronunciar el nombre Tranquilito eh Vamos a pillar Madre mía Madre mía Madre mía Venga le está afectando A él o a otro Que está mamonado Gente Ahí va Potiquín Vale Tenemos aquí cobertura Tenemos una zona muy buena Para disparar Y para que nos den también ¿No? Porque aquí Me va a reventar por ahí Pero bueno Nos curamos Y lo dicho Miren allí Un médico Perfecto Estaba ahí yo Señalando guay Y vamos a ver si nos lo flanquean Porque por ahí tenemos un muerto Vale compañero Toma 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 Compañero Cúrate Eres muy importante Ah Vale guay Vamos a intentar cubrirlo Otro muerto por aquí Ah Lástima Dos metros Otro médico Médicos Te he curado antes ¿Por qué cojones No me curas? Pregunto ¿Otro médico que se la En fin Ay No sé La gente se pilla médico Y luego no curan No lo entiendo ¿Qué pasa? ¿Mi vida valía menos que la tuya? ¿Eh? Hemos perdido el objetivo Vale Por aquí ni nadie Y por ahí Puede haber peña Así que Voy a hacer una locura Ah Que estoy muy loco Vale ya está No 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 Pero mueve Pero mueve Vale es verdad que no podía correr Gente Fallo Fallo mío Fallo mío Estaba andando yo a correr Y ese no podía correr Joder no lo he visto Me cachis Me cachis Que mal eh Que mal Pero bueno esto es victoria Estamos ganando por casi 300 Y supongo que al final Al final llegaremos a una ventaja de 300 Puede ser No lo sé Vamos a por A por Carla A por Carla Le están disparando a este buen hombre Ahora Es el momento Es cuadapón Lol Ahí ha volado Vale Buenísima Buenísima Campeón Vamos a intentar limpiar Todo esto Por aquí está Está Ah Vale Vamos a pillar Esta zona De aquí Tenga Un bote Y una Venecipado Ametralladora Inemiga Pablo no das ni una Colega No das ni una Campeón No No me lo creo No me creo Que no le haya dado Tío Al que estaba de pie O sea Le tenía que haber dado Uno o dos tiros Uno mínimo No sé cómo no le he dado De verdad No sé cómo no le he dado Pero me ha enfadado Mira está ahí Bien flanqueando Vamos con él Que cómo no le ha dado A esa última O sea Entiendo que No sé cómo no le ha dado Me cago en todo Que me quiero cargar A alguien Hombre No hombre Me quería cargar A alguien Para finalizar La partida Pero bueno Aún así Ha estado mejor La partida Esta que la anterior Supongo que la anterior La habré recortado Muchísimo Era una paliza Lo que nos estaban dando Nos estaban barriendo En plan Como una ola Efecto para brisa Vale De derecha a izquierda Y además que no pillábamos Más de un punto a la vez No pillábamos O sea Era flipante Una derrota Aplastante Pero esto Ha estado mejor Y además Que me viene bien recortar La anterior parte Porque así se sube antes El vídeo Tarda menos en exportarse Y todo el rollo Sobre todo porque Tampoco ha sido muy entretenido La primera parte Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Vaya fail Que he hecho yo Creyendo Que era en el Battlefield 1 El pack este De Es que es un pringao Ay Creía que Que aquí en este juego En el Battlefield 1 Era el pack De Del Battle Royale Pero no En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós 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 Adiós